Las joyas del once Se complace en presentar el primer talk show de la televisión peruana ¡Vivamos! ¡Vivamos! Buenas noches, señoras y señores Dos teléfonos, 316842-317877 El programa donde usted participa, en vivo, en directo, tratando temas de palpitante actualidad El público tiene la palabra Y hoy día, el país nos puede sintonizar Una opción diferente Una opción donde usted realmente vive lo que es la verdadera televisión Con el público, participando acá en vivo Dando opiniones que tal vez antes nunca se dijeron en televisión Nunca se dieron Porque el pueblo no tuvo opción de participar como lo hace En su programa, vivamos Aquí, no invitamos a un sector y dejamos a un lado a otro Tratamos de que estén todos los sectores Y, qué mejor La representación del pueblo Que viene aquí a su canal Situado en la Victoria 333 Manco Capa, para ser exacto Y ellos pueden ingresar libremente al canal ¿Es así o no, señoras y señores? Nosotros Queremos hacer una televisión mejor Queremos llevar a sus hogares Programas que levanten un poco el ánimo Programas que ayuden a construir y no a destruir Programas que le enseñen a los jóvenes de hoy a pensar A reflexionar A discutir A participar Para que usted en su casa no sea un autómata Que se sienta frente al televisor Y consume lo que esa pantalla le da Nosotros queremos que usted, a través de RBC Televisión Sea un protagonista de su destino Un protagonista de los hechos Que participe No solamente pueden hablar los parlamentarios No solamente pueden hablar los periodistas Es el pueblo el que habla aquí En RBC Televisión Porque el pueblo no se casa con nadie Solamente quiere lo mejor para su patria Para su país Y aquí están ellos Representando a los 110.000 socios Para vivir con nosotros Esta edición de hoy lunes de Vivamos Bien ¿Cómo te sientes, mi hermano, de estar aquí en tu canal RBC Televisión? Realmente me siento contento Pasaba por acá y mi hijo me dijo para ingresar Y ver por el programa directamente Bien Señoras y señores Fernando, ¿qué novedades tenemos hoy día para comenzar la semana? ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Amigos de todo el país Nuevamente con ustedes Contentos Ricardo, de tener a los invitados como panelistas Hoy la pornografía en debate Y también quería darte a conocer una nota Que ha salido publicada en el diario En la revista Caretas Así la leí La leí y la tienes Sí, aquí la tengo Bueno, vamos a leerla porque creo que es buena Ya la mano no vamos a leerlo Vamos a leerlo bueno Dice así Ricardo Colorado agarra pista Como subtitular Ricardo Belmond está marcando una presencia en la televisión Con su estilo llano Sin pretensiones intelectuales Eso sí, Armando Sin pretensiones intelectuales Ahí lo dice Caretas Y abierto a todos los ámbitos del interés ciudadano Además del entretenimiento está agarrando pista Por lo pronto ya se ha establecido como un canal alterno al mar de telenovelas existente en nuestro país Gracias a Caretas Gracias a Caretas Realmente quiero agradecer a la revista Caretas porque en pocas palabras sintetiza lo que ha sido el objetivo de este programa Muchas gracias Caretas Comenzamos el programa Fernando Moreno presenta a nuestros invitados Fernando Los invitados el día de hoy son los siguientes Ricardo De derecha a izquierda Está Marco Aurelio de Negri, destacado sexólogo en nuestro país En segundo lugar el Monseñor Ricardo Durán Flores, obispo del Callao Ya tiene su hinchada Ana María Portugal del Movimiento Feminista Flora Tristán El señor Armando Robles Godoy, destacado cineasta nacional Ricardo Y el doctor Luis Justi La Rosa, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos Señoras y señores Pornografía segunda parte A raíz del programa de la semana pasada Comenzó a sonar el teléfono Cartas Personas que llegaron A conversar con nosotros Sin sacar cita Simplemente porque querían expresar su opinión Algunas de ellas Sugiriéndonos Que invitáramos A sectores Que no estuvieron presentes en el programa Otras Que querían participar Otras que la cosa no había quedado muy en claro Porque había un solo sector Que realmente no Que habló acerca de la pornografía Pero que otro sector ausente Definitivamente tuvo que estar Para ir en contra De ese mal Que según ellos Es la pornografía Para conversar en extenso este tema Tenemos nuestros teléfonos Para que ustedes pregunten Con María Vallejo Y quien habla Respondiendo las llamadas telefónicas Y este ilustre panel Que hoy día debatirá No solamente la pornografía en sí Sino lo que son O lo que pueden ser Los medios de comunicación En torno de la educación sexual Este es un programa Que toca ese punto Y queremos nosotros Hoy día Darle la oportunidad a ustedes Para que participen Antes que todo Quiero darle la bienvenida A nuestros tres Invitados Que llegan Por primera vez A debatir este tema Monseñor Durán Muy buenas noches Queremos hacerle Una pregunta De cajón Para usted ¿Qué es la pornografía? Ante todo Saludo a todos Muchas gracias Por esta invitación Pornografía Yo no oí No vi el programa anterior Adelanto Pero me hicieron Algunos comentarios Viene del griego De la etimología Del griego Porné Que es prostituta Y grafein Que es escribir Entonces Ya se entiende De muchos años La descripción De la prostituta O sea Hay un sentido Peyorativo Porque la prostitución No es buena Es el abuso Del sexo No únicamente El comercio sexual Es el abuso Del sexo Porque la prostitución Para cualquier persona En mi criterio De sentido común No puede ser aceptada Porque es la Denigración De la mujer Es usar a la mujer Por comercializando Con su carne Con su cuerpo Cuando hace unos años Un par de años Hubo todas esas encuestas Sobre las prostitutas Y yo tuve un panel En Radio Miraflores Que me encontré ahí Con prostitutas La saludé La bendí Que le dije Que es de Dios Y todo lo demás Y al final Le pido la bendición Nadie Quería seguir La prostitución Es modo de vida Es mi criterio Consciente La prostitución Es mala Entonces Eso es lo que significa Etimológicamente La descripción Del abuso Del sexo Tratando de Incitar Al sexo Malamente Porque de facto Salga una incitación Para el sexo Perfecto Antes que todo Perdón Quiero arreglar Quiero arreglar un poquito Porque aquí Está rozando Ahí está bien Ahí está bien Yo acciono mucho Aquí perdón Se cayó Perdón Perdón Vamos señor Disculpe Esto es en vivo En un programa grabado Se corta esa parte Pero estamos en vivo Tenemos llamadas ¿Me han oído? ¿Me han oído? Sí, no, está perfecto Lo han oído perfectamente Pero había un golpecito ahí Que podía alterar Tenemos la opinión En estos momentos De la señora Ana María Portugal Del movimiento feminista Flora Tristango Señorita Ana María Portugal Ana María, ¿cómo estás? Muy buena noche Mucho gusto de tenerte aquí Ana María, queremos escuchar tu opinión ¿Qué es para ti la pornografía? Bueno, yo creo que la pornografía Es el resultado De una cultura represora De la sexualidad Por lo tanto La pornografía Reproduce Toda una visión Distorsionada De lo que es la sexualidad Y lo que es el sexo Y por lo tanto No refleja para nada Lo que las feministas Reivindicamos Para todas las mujeres Eso como primera cosa Creo que es importante Porque yo creo que La pornografía Como yo digo Al ser expresión De una cultura represora De la sexualidad Reproduce En sus expresiones Más conocidas Toda una visión Yo diría Unilateral De lo que es la sexualidad Desde el punto de vista De los hombres Bien Gracias Ana María Portugán Nuestro invitado El doctor Luis Justi La Rosa La misma pregunta Solamente para situarnos Si ya el público Conoce la opinión De Marco Aurelio De Neri En torno a la definición De esta palabra Igualmente la de Armando Robles Rodoy Y aquí está El doctor Justi Adelante Yo considero También de que Pornografía Es el abuso Desordenado Del sexo El sexo En sí No es nada Censurable Nada malo Dios puso el sexo En todo ser humano Hay desnudos En el Vaticano En Roma En la Capilla Sistina En el Vaticano Existen desnudos Que han sido Pintados por Miguel Ángel Que han sido pintados Por Rafael En fin Por grandes pintores El sexo en sí No es malo El abuso Desordenado Del sexo Es lo que nosotros Entendemos Por pornografía Y Por eso Que las Naciones Unidas Han condenado Específicamente La pornografía Porque Conduce A Una Degeneración Del ser humano Gradualmente Y por eso También Que me dio Mucho gusto En el Programa Anterior Que lo vi En su integridad De que Sin tener Mayor conocimiento Técnico Ni científico Del sexo Todos los encuestados Se daban cuenta De que La pornografía Era dañina A su salud A su salud moral Y a su salud física Me perturba El cerebro Decían varios De los encuestados Por consiguiente No se necesita Ser ningún especialista Ningún científico Ningún sexólogo Para saber Perfectamente Que la pornografía Hace daño A la salud moral Y física De la juventud Bien, gracias Señores Le damos la palabra A Marco Aurelio De Negri Yo propongo Que no sigamos Este programa Después de lo que Acaba decía El señor Justi Porque Si para enterarse De que la pornografía Hace daño No se necesita Ninguna preparación Ningún conocimiento Ninguna investigación Para que estamos aquí Entonces sinceramente Yo creo que Podemos conversar De fútbol A lo mejor No, sinceramente No Yo no he venido A polimizar con nadie En absoluto Porque me dijeron Que había habido Contestas O algo así Con respecto a este programa Esa sería La última razón Por la cual Hubiera venido Este programa Yo He venido Porque creo Que no quedó En claro El asunto De la pornografía Pero He traído El libro rojo De Mao Me declaro Maoista En un punto Muy concreto Y es en el siguiente Este libro Es la edición De Pekín Del año 72 Citas Del presidente Mao Zedong Este libro Ha circulado mucho Aquí De modo que Cito esta edición Página 244 Que dice Mao Dice Quien no ha investigado No tiene derecho A hablar Aunque esta afirmación Mía Ha sido ridiculizada Como empirismo Estrecho Hasta la fecha No me arrepiento De haberla hecho Al contrario Sigo insistiendo En que sin haber Investigado Nadie puede Pretender El derecho a hablar Hay muchos Que apenas Descienden De la carroza Comienzan A vociferar A lanzar opiniones Criticando esto Y censurando aquello Pero de hecho Todos ellos Fracasan Sin excepción Porque sus comentarios O críticas Que no están Fundamentados En una investigación Minuciosa No son más Que charlatanería Esto dice El señor Mao Zedong Ahora Le voy a decir Una cosa muy curiosa Para Beneplácito De Monseñor Durán Que está aquí presente Esta es la Biblia Una edición muy buena Bobber Cantera Biblioteca de Autores Cristianos Publicado por la Editorial Católica Sobre los textos Hebreo y Griego Bien Si uno lee acá El Eclesiástico El capítulo 18 Versículo 19 ¿Qué dice? Antes de hablar Infórmate La Biblia Bueno Entonces Entonces Curiosamente En este punto al menos La Biblia Y Mao Zedong Están de acuerdo Y Mao Zedong Y la Biblia Están de acuerdo Con Marguerrilo y Enérico O sea los tres Están de acuerdo Yo insisto Insisto En la necesidad De investigar De estudiar De enterarse Sobre todo cuando Como un tema Como el de la pornografía Es un tema controvertido Pero repito Si todos sabemos Ya que hace daño Algo así como Una especie de ciencia infusa O algo así como Una intuición rara Y ya todos saben Incluso acá ha habido Este es un reproche Para el conductor del programa Aquí ha habido gente A la que tú preguntabas ¿Qué viene usted a la pornografía? ¿Usted ha visto pornografía? Fíjate a Ricardo Yo nunca le he visto No, pero es muy mala Ese es un asco Eso bien prohibirlo Entonces yo le hubiera dicho Pero mamito, papito Pero cómo dices eso Si no la has visto Pues ¿No es cierto? Yo no la había visto Eso creo que todos Los aquí presentes Lo recuerdan ¿No? Entonces Y yo repito En esta primera intervención Que no quiero alargar Porque creo que todos Deben intervenir Quiero insistir En esa necesidad ¿No? Repito Me declaro maoísta Quien no ha investigado No tiene derecho a hablar No, no Sinceramente Lo siento Es así Puede ser muy bonito Que se mande la opinión ¿Marco Aurelio de Negri? ¿Cómo? Un dictador Completamente En este punto sí, viejo No, porque yo sí he investigado Entonces yo me he pasado muchos años He hecho la bibliografía general De la pornografía Me he quemado las pestañas ¿No? De repente mis opiniones No son opiniones Que puedan ser aceptables para todo Pero yo sí me he dado el trabajo Entonces a mí lo que me revienta Es que gente que no se ha dado el trabajo ¿No? Con una gran tranquilidad Ya opine ¿No? Bueno, yo creo que Esto es como una especie de intuición La gente dice Para mí es mala la pornografía Sin conocerla Es un poco como cuando uno va a un restaurante Uno no conoce la cocina Pero si la comida le cae mal En la noche uno tiene náuseas No necesariamente sabe de cocina Simplemente percibe Que le hace daño Tal vez eso es lo que hace la gente Con el perdón de Marco Aurelio de Negri Es una acotación Simplemente Las palabras de Armando Robles Que la semana pasada No pudo definir pornografía Y nos llamó una señora Que también se tomó la molestia De recurrir al diccionario Armando Y dice Le voy a agradecer Señor Belmond Le alcance esta reflexión Al señor Armando Robles Godoy En mi diccionario Yo recurrí también A buscar las palabras Y encontré que pornografía Era obra literaria o artística De carácter obsceno Busqué obsceno Obsceno es lascivo, impuro Lasivo, propenso a los deleites carnales Impuro, no puro Por lo tanto Deduce ella Y lo pone Pornografía Es la representación gráfica De los placeres carnales ¿Qué opinión te merece este comentario Armando? Bueno yo sigo siendo pues Un ardiente partidario De los placeres carnales Que en mi caso No implica necesariamente Que sea partidario De la pornografía Sigo sí Reconociendo Públicamente Y más públicamente Que este programa Difícilmente encontraré Otra palestra Que no sé lo que es pornografía Sigo sin saberlo He dedicado toda esta semana Estudios profundos Sobre la pornografía ¿No? Y me declaro Completamente ignorante De lo que es pornografía Pero junto con mi ignorancia Arrastro la ignorancia En primer lugar De todos los que me acompañan En el panel Aunque no les guste la idea Y de todos los ilustres ciudadanos Que creen que saben De pornografía Sin haberla estudiado Yo pienso Que el debate Que puede ser muy interesante Y una de las razones Por las que me ha traído acá Es no solamente pontificar Sino aprender ¿No? Y pienso que el debate Debe ser Si es que debe ser algo Ajeno por completo A lo que yo llamo Conceptos terminales Si vamos a proceder Con una secuela Con una secuencia Prolongadísima De conceptos terminales En los cuales Algo es malo Porque sí Y algo es bueno Porque sí Entonces no vamos A ninguna parte Porque lo que debemos hacer Precisamente creo yo Es estrujar la cabeza Para llegar a conclusiones Yo quisiera simplemente Terminar esta primera intervención Poniendo una cosa Que a mí personalmente Me interesa A mí francamente La pornografía Me aburre Me aburre la pornografía Me aburre la pornografía La he estudiado mucho La he practicado Y después Ahorita mismo voy a explicar Cómo la he practicado Y creo que algo He estudiado En eso estoy de acuerdo Con Marco Aurelio Quien no ha estudiado Una disciplina Apoyarse Ya sea en palabra de Dios O en la sagrada opinión De los entrevistados En la calle Me parece Una pérdida de tiempo Porque Yo vi las entrevistas De ayer Y lo único que prueban Estas entrevistas Estas encuestas En la calle Es el terrible grado De ignorancia Y de incultura En que está la población Y el objeto De este programa No es aprender De esas entrevistas Sino enseñar A esos entrevistados Que están simplemente Emitiendo opiniones A priori Daba risa Ver pues a estos Criollitos Pues este Pajizos Y jacarandosos Camino al Camino al Le París O de regreso Del Le París De ver pues una película Pornográfica Y decir que sí Que la pornografía Ablanda Ablanda el cerebro A esos señores Habría que explicarles Que lo único Que ablanda la pornografía Es el pene Después de la eyaculación Pero no el cerebro Yo quisiera Una última cosa A mí me parece Lo más interesante De este asunto De la pornografía Aquellos dos Aspectos O fenómenos Con los cuales La pornografía Se relaciona Directamente Y que creo yo Esa es mi opinión Que son el motivo De todos estos anticuerpos Que generan Uno es La masturbación Fundamental Y el otro Es Es la censura La censura Son dos fenómenos Con los cuales Está íntimamente Relacionada La fenomenología De la pornografía Y para estudiar La censura Hay que estudiarla Hay que estudiar El fenómeno Porque es un fenómeno Sociológico Psicológico Moral Muy interesante E histórico Y para estudiar La masturbación Hay que estudiarla Entonces una persona Que viene acá A pontificar Sobre la masturbación Lo menos que se puede pedir De ella Es que se haya masturbado Si no se ha masturbado Es que no la conoce Y cómo va a hablar Sobre algo que no conoce Gracias 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 Monseñor Realmente Aunque no haya pretendido El doctor de Negri Insultar Ha insultado Porque Decir que aquí No tiene derecho De presentarse Quien no conoce El tema Estoy de acuerdo Con Maus Estoy con Perico De los palotes Y con el exastésico Quien lo diga Lo que él tiene que probarme Es que yo no conozco el tema Esto tendría que probar él Y yo para conocer un tema No tengo que meter Yo para conocer el barro No tengo que meterme el barro Yo para combatir la droga Como he hecho marchas Contra la droga Y la pornografía No tengo que meterme A tomar droga Porque hay modos inteligentes De conocer por los efectos Porque siendo Recién ordenado Sacerdote Recién ordenado En Montevideo Me ordené en Argentina Y pasé un año En Montevideo En Retiro Yo he visto morir A un drogadicto Una inyección tremenda Ese ya no era un ser humano Yo no le he puesto Que era un chancho Porque el chancho Tiene su característica De chancho Ese es un ser humano Totalmente rebajado Y me basta conocer esto Con otras cosas más Porque he hecho Y tengo una gente Que trabaja A los muchachos Entrados en droga Y otros pervertidos Por el exceso De lujuria De sexo Que caramba Yo no tengo Para saber Lo que es la prostitución Lo que es La bajeza De entregar su vida Al sexo Y no a los grandes Ideales de la patria Y de religión No necesito yo Embarcarme en ese sentido Yo he estudiado ética Durante un año Completo Y bien que chanqué Y he estudiado Teología moral Durante dos años Y ahí dice Que trata Todas estas cosas Porque lo más sucio Es el oído de un sacerdote Yo he dirigido Durante años A jóvenes Hice sus problemas Y ellos me han contado Las reacciones Que tienen en toda la vida Y no admito Lo que dice Armando Pérez Godoy Que vengo a pontificar Con la Biblia Para usted Si no es creyente Deje la Biblia En el lado Pero para quien es creyente Tengo que tener la Biblia Ustedes creen que yo Que voy a cumplir Ya 70 años Y llevo de religioso Y he cumplido mis votos 53 años Voy a ser tan estúpido Tan caído del nido De entregar mi vida A los pobres principalmente A la gente A los que necesitan de mí Que yo renunciaba A tener una familia Porque Bastante ganas Que he tenido De tener una familia Pero me habrían llamado Padres 5, 6 O 6 hijos O 7 Pero Me llaman padre tantísimo Mañana parte El cuarto grupo De la Cruz Blanca 200 niños El cuarto grupo Son 800 niños Que hace 28 años llevo Sacrificando muchas otras cosas Y entonces yo No puedo defender A la juventud Cuando veo Como La pornografía como tal Como la he definido yo Que para mí Si es definición Clara De que lo que incita al sexo Y que degrada al joven Usando mal el sexo Si no lo sabe bien Muy bien El sexo lo ha puesto Dios Como dice el doctor Justi Lo ha puesto Dios Como va a ser malo Sin sexo No viviríamos nosotros Sin sexo No tendríamos madre Y que hace la pornografía Corrompe a la mujer La prostituye Y es una vaciedad Hacer el día de la madre Honrando a la mujer Cuando a la mujer Después se la usa Únicamente Para su propio placer Pasan 15 20 hombres Sobre esa pobre mujer Y llamamos madre Sin mujer No tendríamos nosotros vida Por consiguiente La pornografía Que es el abuso Si no es abuso Si no uso Magnífico Pero excita al abuso Del sexo A esto llamamos pornografía Perdón Ricardo Muy bien Muchísimas gracias Doctor Justi Yo he escuchado Al señor Armando Robles Godoy Que él dice Que se declara Un gran partidario De los placeres carnales Yo creo que Todos estamos interesados En nuestra patria En defender La familia Porque la constitución Del estado peruano Dice que la familia Es la célula básica De la sociedad Y de la familia Salen los buenos ciudadanos Obreros Empleados Profesionales Lo que fuere Por consiguiente Para defender La familia Tenemos que estar Prevenidos Contra todo aquello Que destruye La familia Y uno de los factores Que destruye La familia Son esos placeres Carnales De que habla El señor Robles Godoy O sea Un sexo desordenado No un sexo Dirigido al amor A la familia A la estabilidad Del hogar No Sino al placer Carnal Por el placer Carnal En eso yo estoy Totalmente en desacuerdo Con el señor Robles Godoy Por otra parte Él ha afirmado Una cosa que realmente Me sorprende Él dice Que no puede hablar De masturbación Quien no se ha masturbado Que absurdo Los médicos No podríamos hablar De las enfermedades venéreas Por ejemplo No podríamos hablar De la sífilis No podríamos hablar De la gonorrea Del chancro Del sida Si no hemos practicado Si no hemos sido Sifilíticos Si no hemos tenido Gonorrea Y si no hemos practicado Todas estas enfermedades Un absurdo Pero yo quisiera Yo quisiera también Porque yo escuché El programa En la vez anterior Y ahí se mencionó De que la constitución Del punto de vista legal Permitía ampliamente La pornografía Y esto no es exacto Porque el señor Robles Godoy Leyó el artículo Segundo Inciso 4 De la constitución Pero lo leyó A medias Leyó la primera parte Leyó cuando dice Toda persona Tiene derecho A la libertad De información Opinión Expresión Difusión Del pensamiento Veante la palabra El escrito La imagen Por cualquier medio De comunicación social Sin previa autorización Censura Impedimento alguno Pero se olvidó De decir Bajo las responsabilidades De ley Eso no lo dijo Yo no sé Si se olvidó De leerlo Pero eso era La segunda parte Del artículo Y la responsabilidad De ley Son el código penal Y está especificado Clarísimamente En el código penal De los artículos Más o menos 137 Al 140 Todas las sanciones Que existen En la constitución Para aquellos Que atentan Contra la moral Y las buenas costumbres Entre los cuales Está incluida La pornografía Y cuando me toque El turno de nuevo Para no abusar Yo quisiera también Mencionarles Los proyectos de ley Que se presentaron En la Cámara En el Congreso En la legislatura pasada Contra la pornografía Uno presentado En la Cámara De Senadores Por el senador Enrique Bernales De la unidad de izquierda Y otro que presentamos Y cuando yo estaba En la Cámara Como presidente De la Comisión de Familia De la Cámara de Diputados Presentamos Uno granuense De todas las bancadas El APRA La unidad de izquierda Acción Popular Y el Partido Popular Cristiano Precisamente Para controlar La pornografía De tal manera Que cuando me den oportunidad Voy a leer Precisamente Los puntos fundamentales De estos dos proyectos De ley Que se presentaron En la Cámara En el Congreso Nacional Bien, gracias Gracias doctor Justi Ana María Portugal Del Movimiento Feminista Flora Tristán Ha escuchado Las partes Opinar En esta primera vuelta Le adelanto al público Que a partir De las 10 de la noche El público Tiene la palabra Haciendo preguntas A los panelistas Obviamente Hay dos corrientes Pero tal vez Hay una corriente intermedia La de la señorita Ana María Portugal Del Movimiento Flora Tristán Quisiéramos conocer Tu opinión Ana María Bueno En principio Cada vez que se toca El tema del sexo Evidentemente Produce antagonismos Produce Bueno Acaloramientos Porque evidentemente Hablar de la sexualidad Y hablar de sexo En la sociedad peruana Bueno Es Poner en evidencia Una serie de tabúes Una serie de represiones Y de culpabilidades Inculcadas Desde siempre Por las religiones Por las instituciones Y por la cultura misma Nosotros creemos Que Hablar de pornografía Es hablar de negar La sexualidad Nosotros no nos oponemos A la pornografía Por razones moralistas Ni por razones De excesos Carnales Ni Ni Lo que puede ser Lo que puede llamarse Placer sexual Al contrario Nosotros reivindicamos El placer Reivindicamos La sexualidad Plena La posibilidad Y la libertad De los seres humanos De poder tener Relaciones sexuales En planos Igualitarios Donde se pueda Tener posibilidades De expresión sexual Más allá Incluso De lo genital Pero vemos Que la pornografía Restringe Toda una posibilidad Amplia Del goce sexual Reduciéndolo todo Simplemente A lo genital Y a lo que puede ser Una visión falocrática Nosotros creemos Que la sexualidad Es algo más Que eso Las mujeres Reivindicamos Una sexualidad Desde nuestros deseos Y de nuestros De nuestros deseos Fundamentalmente Pero en este momento La sociedad Nos ha reprimido Nuestra sexualidad Y justamente La pornografía Recoge Toda una serie De elementos Morbosos Que son producto De esta prohibición De este tabú De la sexualidad Yo creo que el día En que la sociedad Pueda vivir Una sexualidad Sin temores Sin medias palabras Donde Toda una serie De mitos En relación A lo que puede ser La virginidad A la prohibición De la masturbación A una serie De cuestiones Que tienen que ver Con la sexualidad Probablemente La pornografía Desaparezca Y bueno En eso estamos Yo creo que tampoco Se trata de prohibir La pornografía Porque produce Un efecto Totalmente Contraproducente Lo que nosotros Quisiéramos Es más bien Poder hablar De una educación Sexual Diferente Una educación Sexual Más actualizada Donde se hable También de la Posibilidad De las mujeres De tomar Iniciativas En la relación Sexual Bien Ana María Muchísimas gracias